Sí, ajá. Primero me dijeron, como yo iba a ir hasta el febrero, me dijeron, ¿cuándo va a venir para ponernos de acuerdo, para ir a la entrevista y para grabar el video con ellos? Pues para que fuera más oficial, ¿verdad? Les dije que era hasta el febrero y dijeron, no, pues hay que ponerlo mientras con fotos de ustedes. Fue el primer video que me pusieron, muy bonito también con las fotos, con mi esposo, con el Gordila Flaca, con los que estaban allí en un show que fui a mirar. Y por ahí vimos también que, bueno, incluso el Gordila Flaca lo compartieron en su Instagram, el video ese del que estábamos hablando de, bueno, el que se vuelve viral, y esto la estoy viendo en diferentes plataformas hace unas semanas. ¿Qué otras páginas la publicaron por ahí, que se acuerde usted? Pues he mirado el OK, se llama este, donde me hicieron un como concurso, que habían tres concursantes y gané yo, que un Oscar según, pero no sé si sea jugando y por ahí está el premio, pero gané según, como mejor actora. ¿El OK se llamaba? Ajá, sí, se llamó OK, y luego me dijeron que también me pronunciaron en una radio que se llama el... el malo, la buena y el feo o algo así. Ah, sí, esa es muy conocida también, nacionalmente, ¿eh? Sí, que también ellos me habían puesto en su página, dijeron, les voy a cantar una canción que se identifican muchas personas, como por ejemplo yo, en esa canción una vez que fui con mi esposo y mi niño chiquito tenía un año, con Vicente Fernández, y él iba a cantar una, porque no sé si nació algún nieto de él o un hijo, y se llamaba Hermoso Cariño, y el Vicente Fernández agarró a mi niño y lo subió para arriba. Lástima que las fotos salieron de espaldas, pero desde esa canción me gustó mucho, y ahí se la canto a mi abuelita que se murió, a mis hijos, a mi esposo, porque tiene un mensaje muy bonito. OK, y al mundo entero, a todas mis amistades, con mucho cariño. Hermoso Cariño, Hermoso Cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más, que Dios para mí, precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso Cariño, que Hermoso Cariño, que Hermoso Cariño, ya estoy como un niño, con nuevos juguetes contenta y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás nomás, ha mandado nomás para mí. ¡Arriba la pepe! ¡Yameca está listo! ¡Yameca en tu baile! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Ya soy como un niño! ¡Un nuevo juguete contenta y feliz! ¡No puedo gritarlo! ¡Y quiero gritarlo! ¡Hermoso cariño! ¡Que Dios me ha mandado! ¡No más para mí! ¡Ah! Pues soy del barrio de San José. Viene siendo toda la área de obreros. Obreros, Corregidora, República, 5 de Mayo y Palma. Todos esos de ahí me conocen y estoy muy orgullosa de ser ese barrio. Me quieren mucho en mi barrio, todas mis amiguis y están contentas con la fama que llevo ahorita. Como mi papá es del Cuy, yo los he visitado a veces. Mi papá ya no va porque no quiere, ya está más mayor. Pero yo voy y visito, ya casi tampoco hay familia, pero a los que conocen a mi papá yo voy y los visito. Y pues también es que ahí viene a mucha gente del Cuy, de hecho a Ángel Cobián le encanta apoyarte y varios más de allí. Sí. ¿Y usted viene muy seguido para Meca? Sí, pues esa pregunta está medio triste porque yo me quedé con mi abuelita y hace cuatro años se me murió. Pero desde que me casé iba cada año, cada año a visitarla y a visitar a mis amigos. Y por eso dicen que me quieren mucho, de que seguido iba. Y también de que nunca se me ha subido al norte, como decimos. Sí, lo bueno que nos sigue todavía visitando por acá en Meca. Sí, allá. Bueno, nosotros la seguimos en su Facebook, miramos los videos que sube. Y ahorita en este tiempo de cuarentena donde la gente pues está encerrada en casa, usted pues disfruta mucho mirar a usted sus videos. Ha sido también una forma de distraerse. Sí. Y qué bueno pues que usted hace estos videos. Y la gente que no la sigue o algo, ya nos habló usted de que tiene un canal de YouTube. Pero en Facebook, ¿cómo la encuentro la gente? ¿Cuál es su Facebook para la gente que la quiera buscar? En Facebook igual me llamo Petra Soto y tengo un vestido donde les cante a las madres. Que me salía así en la foto, que me gustó mucho y la puse de portada. Petra Soto. Y en el Instagram, Petris. Parece que me la hizo mi video. Que vale, pues ya nos estamos despidiendo de esta entrevista. No sé si quiero mandarle saludos o a alguien que la esté viendo tal vez en este momento. Pues mire, no me preparé bien, pero también le voy a decir algo de carrerita. Muchas personas que me han conocido de otros países, de Aguascalientes, de Chiapas, Guatemala, donde quieran, me dicen que les alegro el día. Que a veces se sienten tristes y les gusta verme y que les gusta que soy muy positiva. Y de hecho, algunas personas que tristemente pierden sus familiares, dicen que las motivo a seguir, a darles ánimo y todo. Y eso me dan más ganas de seguir. Y sobre todo, me encomiendo siempre a Dios aquí en la Teno para que nos acompañe siempre. Y un saludo a los de Tradición Norteña, a Ulises, que le encanta a él poner mis videos. Él es, le digo, mi promotor en la Meca. Y unas amigas, pero si digo los nombres, se van a sentir porque son varias que son fieles a mí. Una que se llama Comadita Yudí, Chino Pérez, Las Faustos de Carson City. Hay a Fernanda. Son muchas que son fieles. Entonces, hay disculpas a mí y las que se me pasen. Bueno, qué bueno que tocó ese tema porque se nos había pasado. Pero Ulises, como que es como presidente o algo así, como del club de fans, ¿cierto? Que hemos visto que tiene un grupo y la apoya mucho. Ajá, sí, él hasta hizo su club. Y yo, pues, bien contenta. Y dice, él hace con mucho cariño y yo lo apoyo a él también. Digo, muchas gracias. Estoy muy agradecida con él. Siempre está al pendiente de mí. Y yo también de él porque es una buena persona. Y, bueno, ya que tocó un tema, también es el tema del religioso. Hemos visto que también hace usted videos donde lee la Biblia y todo eso. Que, bueno, es muy bueno para la gente. También es uno de los elementos que usted tiene en su página. O eso los hace lo más de vez en cuando. Ah, esas veces leí a Diosito que me perdone cuando dejo de hacerlos porque me gusta leerles en la Biblia y enseñarles un poco de lo que yo he aprendido. Siempre le recalco el amor de Dios a las mujeres, que Dios las ama. A todos, por pareja, a los hombres que no se sientan menos. Y he aprendido mucho de Dios y siempre me encomiendo a él para decir buenas palabras a las personas. Y le dijo a Diosito que nunca me deje de su mano. Y por eso le digo, tal vez no llegue el dinero, no me han pagado de ningún lado. Pero Dios sabe hasta cuándo y por qué. Porque él quiere que siga haciendo mi vida. Muchas gracias a ustedes por la entrevista.